¿Qué es el tarjetón de la democracia? Es una verdadera libertad para votar. Si usted ve el tarjetón, es un tarjetón que parece una sábana, con unos números pequeñitos que nadie los logra. ¿No acto para ancianos? No, no solamente para eso. Nosotros hemos hecho la prueba con jóvenes, con gente adulta, madura, ancianos y muchos votos anulados. Muchos votos, la gente no sabe cómo enfrentarse. ¿Qué porcentaje se anula? 30 o 40 por ciento. El voto nulo es el candidato más grande en las elecciones, usualmente en Colombia. Y nos preocupa eso, que las personas tengan la voluntad de ir a votar. Y sencillamente, por la determinación que toman unos pocos, a 2.600 metros de altura allá en Bogotá, de hacer un tarjetón como el que hicieron, va a haber muchos votos nulos en el país. Va a haber muchísimos votos nulos. El tarjetón a Cámara es un tarjetón también demasiado complicado. Denso, ¿no? Tiene más de 35 logos de partidos en el tarjetón. El de Senado es un tarjetón muy complicado y nosotros desde el partido de la U vamos a promover una reforma electoral. Apenas salgamos de estas elecciones de Congreso y Presidente, tenemos una idea que es que cada partido tenga sus propios tarjetones y la gente salga a votar por el partido que más le gusta. Pero no puede ser que en el mismo tarjetón estén todos los partidos. Es imposible esa democracia. La gente no. Es muy difícil. Uno mira el tarjetón y lo ve muy denso. Bueno, yo quisiera que nos dijera, ¿hay suficiente pedagogía por parte de la registraduría? No. Es una falla muy grande. La pedagogía le deja ese tema a los partidos. ¿Y a quién le favorece esa falta de pedagogía? No, yo no creo que le favorezca a nadie. El tema es un tema general, pero aquí debería haber facilidades para poder votar. Uno de los grandes proyectos que vamos a presentar el próximo 20 de julio en el partido de la U es el voto obligatorio en Colombia. Nosotros creemos que es necesario el voto obligatorio en Colombia para las elecciones al Congreso y a Presidencia de la República. Pero no para sancionar al que no va a votar, no. Sino para darle beneficios al que vote. No queremos que se vuelva esto una sanción más al votante, pero sí que el votante que asista, que cumpla con su deber demócrata, tenga unos beneficios. Cualquiera. Puede ser que tenga acceso a la universidad pública, que pueda tener acceso a créditos de la banca pública. En fin, buscarle algunos incentivos y también decirle a la gente que no vota, que salga a votar, que es su deber como demócrata. Bueno, explíquenos más o menos cómo es el tarjetón y cómo se vota. Para votar por José David Name este 9 de marzo, hay que marcar el partido de la U y el número 22. En el tarjetón no salen ni la foto de los candidatos ni los nombres y apellidos. La foto es reemplazada por el logo del partido de la U y mi nombre y apellido por el número 22. En el tarjetón hay que buscar el partido, marcarlo y marcar el número 22. Esa es la forma correcta para votar por José David este 9 de marzo en las elecciones a Senado. ¿Usted cree que la gente, sus potenciales electores, sí le captan el mensaje? Sí. Las propuestas que hemos hecho en estas elecciones, la propuesta de energías limpias ha gustado muchísimo. Sobre todo porque puede ser un proyecto de ley que el día que lo sancione el presidente de la república puede bajar los costos de la energía en la industria y a nivel familiar. Se va a permitir la autogeneración en Colombia. O sea que cualquier colombiano puede generar energía en su empresa o puede generar energía en su hogar. ¿En este momento no? En este momento hay un monopolio, un monopolio de unos generadores. Esos generadores tienen el control del valor kilovatio hora en Colombia y ponen ese precio a como esté el mercado. Y eso cuando no hay competencia, cuando se permite un monopolio, por eso es que los costos de la energía son tan caros en Colombia. Ojalá también haya, ustedes pongan un proyecto para los monopolios de la aviación, esos abusos que permanentemente incurren avianca y LAN. También lo que se pretende con la televisión nacional, que la maneja un monopolio, dos monopolios, un dúo monopolio. En fin, quieren acabar con los canales regionales. Ojalá todo eso se modifique y se logre una verdadera apertura. Aquí estamos pendientes de lo que pasa en Venezuela, que los medios son del Estado, pero aquí son de dos personas. O dos grupos. Y ya. Y lo que digan ellos es palabra de Dios. En la legislatura pasada, Jorge Rebledo, con otros dos senadores y conmigo, presentamos una ley antemonopolio. Es una ley muy polémica, una ley que no pasó en el Congreso, pero la vamos a volver a presentar. Es una ley que va a pisar muchos callos aquí en Colombia. Mientras los poderosos continúen financiando muchas campañas, eso no va a ser posible porque muchos de ellos están en el Congreso de la República y se encargan de ahogarlas de alguna u otra forma. ¿Votándola en contra o dejándola sin cuoro? En fin, pero nos vamos a dar la pela, como nos dimos la pela con la ley de antitabaco, como sacamos adelante la nueva ley de regalías, como sacamos adelante la ley de vivienda militar. En fin, yo creo que el país está cambiando. Logramos sacar una ley para los borrachos, que también es una ley que tenía mucha resistencia. El Congreso va cambiando, José. En el Congreso hay mucha gente buena, mucha gente trabajadora. Y yo creo que en este 9 de marzo se van a elegir unos buenos congresistas. Hacemos una nueva pausa y ya continuamos con José David Name Cardoso, U22, partido de la U, hijo del gran senador José Name Terán. La gente no le reconoce al senador extinto, José Name Terán, las grandes cosas que hizo por la región caribe. Después la vamos a contar un poquito. Ya volvemos. Te lo vemos a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Nuestro compromiso es con la verdad. Las noticias de las 6 y 30. Ya volvemos. José David Name Cardoso aspira a ser senador de la República nuevamente, U22. Hablamos un poquito que a la gente en el interior le gusta hablar mal, el extinto senador José Name Terán, pero no le reconoce las cosas buenas que hizo por la región caribe. ¿Usted no recuerda como su hijo? Mire, yo creo que la gente del Caribe, que es lo importante, sí lo hace. Cuando yo recorro los municipios, cuando recorro muchas ciudades del Caribe colombiano, muchas de las obras que están en estos departamentos y en estos municipios, fueron realizadas con la ayuda, con la influencia de muchos gobiernos y por la petición que José Antonio Name Terán, que en paz descanse hizo. La verdad yo me siento feliz, orgulloso del padre que tuve, un gran hombre en la política y estoy tratando de hacer mi propia historia en la política, cogiendo todas las cosas positivas que él hizo y si tuvo algunos errores como ser humano, corrigiéndolo y no tratando de pasar por esos, por tener esos mismos problemas o problemas no, digamos esos errores políticos, ese desgaste político que en algún momento puede tener cualquier ser humano. La política es complicada, la política no es fácil, cambiante. Y bueno, aquí han llegado muchos políticos que solamente han aguantado un periodo corto. Nosotros hemos permanecido en la política, en la parte social y seguimos en esto porque nos gusta ayudar, ayudar a la gente. Esto es lo que sabemos hacer y aquí estamos. Tan cambiante la política que el propósito del senador José Name Terán del IVA social, en el cual se le destinaba parte del IVA, un 2 o 3% para operar gratis a los niños con cardiopatías congénitas y aquellos de paladar hendido. Y esto se sumó el actual presidente de la república, lo reconoció en un homenaje que se le hizo al senador. Bueno y muchas otras cosas, Barrequí es distrito gracias a un proyecto presentado por él, una ley presentada por él. En fin, son tantas y tantas las cosas que... La creación de... La estampilla por Ciudadela. El río grande, la mandalena, la entidad, muchas cosas que se han hecho, proyectos, la ley del artista colombiano. En fin, hay muchos proyectos que fueron de su autoría. Bueno, finalmente usted, ¿qué se propone en el congreso post-conflicto? Mire, yo estoy con la paz, estoy de acuerdo con la paz, pero yo quiero una paz duradera. Yo quiero una paz con justicia y reparación. Nosotros los colombianos, tal vez lo que no sabemos es que el conflicto nos cuesta 75 mil millones de pesos diarios. Ah, diarios, millones. 75 mil millones de pesos diarios. 21.5 billones al año. Al año. Con eso podríamos hacer muchas escuelas, hospitales, vías, mejorar, dar mucho empleo, en fin. Los colombianos lo que queremos saber es que si queremos escoger la paz o seguir en una guerra como la que hemos tenido en estos 50 años. 21.5 billones para la guerra representa el 70.5% de los gastos generales de funcionamiento de la nación. Así es. Tenemos más de 450 mil hombres que hay que mantener, que nos están defendiendo día a día contra la subversión, contra el narcotráfico y contra las bandas criminales. Yo creo que Colombia, si es un país tan pujante como lo es hasta ahora, con la paz podría ser realmente un país bonito, un país de hermanos que nos quisiéramos mucho más, de tener mucho trabajo, de tener mucha riqueza. Por eso le apostamos a la paz y le apostamos a unos proyectos, unos proyectos sociales que vamos a impulsar desde este 20 de julio. Doctor José David Náme Cardoso, muchísimas gracias. U22 es su apellido ahora. Sí. Para votar por José David hay que marcar el partido de la U y el número 22 en el tarjetón al Senado. Los invito a votar masivamente este 9 de marzo en las elecciones al Congreso. Bien amigos, hasta aquí Versión Libre. Nos vemos el próximo martes de las 10 en punto de la noche. La gente buena en el corazón. 14 mil millones de pesos para comprar votos o zonificados. Eso lo hace la gente mala. La gente buena en el corazón, la gente mala hay que sacarla. Hasta el próximo martes de las 10 en punto de la noche. Doctor, muchos éxitos. Gracias a usted. Doctor, muchos éxitos. Doctor, todos los 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 éxitos. Gracias por ver el video